Porque Armando Murrieta es jefe de imagen del gobierno regional de Loreto y Mario Mozombite es jefe de imagen de la Municipalidad Distrital de Punchana. ¿Qué es lo que pasa acá con estos dos personajes? Primeramente vamos a ver el trabajo que ellos realizan en televisión. La nota. Diríjase a los abogados para que sufra, para que voten por la lista número 5 el día 26 de noviembre. Doctora Lupe Arevalo. ¿Candidata con el número 5? Así es, con el número 5. Con el número 5, bueno, le agradecemos. El número de la suerte. El número de la suerte, le agradecemos de verdad por su participación. Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí y ojalá de verdad el 27 estemos celebrando su triunfo. Así es, así será. Gracias. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Ahí se les ve a ambos periodistas compartiendo cabina, compartiendo micrófono. Los dos conducen este noticiero de radio Astoria, Lidia. Tanto como Mario Mozombite y Armando Márquez. Aquí el detalle. Burrieta, perdón. Bueno, aquí el detalle de lo malo, Lidia, de estos dos personajes, es de que los dos son funcionarios públicos. Sí, pues. Uno es jefe de imagen del Gorel y el otro es jefe de imagen de la Municipalidad Distrital de Punchana. Lo malo es de que el presidente regional, Iván Básquez Valera, debería poner orden desde ahí, desde su jefe de imagen, Lidia. Exactamente. Igualito el de distrito de Punchana. Mientras que el resto de trabajadores del gobierno regional de Loreto trabajan, firman tarjeta a las 7 de la mañana, pues, Murrieta, ¿a qué hora firman la tarjeta? A las 9, 9 y 30 de la mañana. Imagínate, pues no están cumpliendo con el horario de trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que va desde muy temprano a pedir apoyo, a que les atiendan, y Murrieta no está en el gobierno regional de Loreto. ¿Dónde está él? Está haciendo su programa en televisión. Claro, y en radio, y en radio, y en radio. Y eso está mal, y eso está mal, porque él es un funcionario público y debería, como jefe de imagen, debería dar, Lidia, el ejemplo al resto de sus compañeros. Exactamente, respetando la hora de trabajo. Si él, su trabajo, su hora de entrada es a las 7 de la mañana, pues él tiene que firmar tarjeta a las 7 de la mañana, sin embargo él se va a 9 y media. ¿Qué ejemplo? ¿Por qué? Claro, ¿por qué esos privilegios para Armando Murrieta? Y lo mismo decimos, ¿por qué ese privilegio a Mario Mozambite? Que él también, como funcionario público, debería firmar tarjeta a las 7 de la mañana juntos a sus demás compañeros, ¿o no? Totalmente, pues yo voy a pensar que a ellos hay que darles privilegio, porque se tienen que ir unas dos horas a sobarle al presidente. Claro, o sea que estos dos señores, tanto Murrieta como Mozambite, ¿tienen corona? ¿Acaso tienen corona? Yo creo que el orden, el orden ya, tiene que ponerse las pilas, tiene que ordenar su gallinero el señor Iván Bastebalera. Empezando por Armando Murrieta, igualito al señor Pancho Sanjurjo, perdón, Juanito Cardama, el alcalde del distrito de Punchana, también tiene que poner orden en su chiquero. O sea, ¿qué corona se maneja Mario Mozambite para que él entre a las 9 y 30 de la mañana a trabajar a la municipalidad distrital de Punchana? Como jefe de imagen, ¿qué corona tienen estos dos personajes que hacen radio y televisión? Así es, Ronald. Además, como funcionario, pienso que no es ético que ellos estén ahora conduciendo un programa en radio o en televisión. Claro, no es ético que dos personajes, siendo jefe de imagen, uno de Punchana y el otro del Gorel, estén conduciendo un programa radial y un programa televisivo, un programa periodístico. O sea, que si yo soy jefe de imagen de la municipalidad provincial de Maynard y tengo un programa periodístico en televisión, en radio, entonces, ¿de qué manera voy a fiscalizar, de qué manera voy a fiscalizar los errores que se cometen dentro de la municipalidad? Claro, porque no lo entendiera yo que tú vengas a hacer un programa en televisión y, digamos, vengas a decir las cosas, las irregularidades, por ejemplo, que se cometan en tu centro de trabajo. Claro, me quedaría de repente calladito ahí, mudo. Calladito, mudito, cerradito, tapadito. Yo me pregunto, ¿cómo actúan estos dos personajes? Me imagino que Mario Mozambita, en su programa de radio y televisión, debe criticar, ¿no?, todas las irregularidades que pasan dentro del municipio de Punchana. Pero, ¿tú crees que lo hace? No, 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 no. ¿Tú crees que lo hace, Lidia? Igualito Armando Murrieta, ¿criticará los errores del presidente regional? Por favor. Yo creo que no es ético, no es ético que un jefe de imagen esté haciendo programa periodístico en radio y televisión. Yo creo que Armando Murrieta, en mi opinión personal, Armando Murrieta y Mario Mozambita deberían ponerse a un costado. Deberían estar cumpliendo, llenando sus papeles en su trabajo, ¿no?, ya no en radio y televisión. Ellos ya deben elegir programa periodístico o su trabajo de ambos. Debe de ser así, ¿no? Porque no es ético, señoras y señores. No podemos estar en dos cosas, o en todo caso no podemos estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Claro. En todo caso, lo que ellos hacen es pasar en la franela, uno al alcalde de Punchana y el otro al presidente regional. Eso es nuestra opinión personal, señoras y señores. El que se pica, pierde. Y he dicho, caracho. Soserrado.